Externarle a nuestros compañeros de la Resurrección, hoy nos acompañan a Máximo, a Juan, a Griselda, a Abram, el pleno respaldo del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla, ante las demandas que aquí hemos escuchado. Y hacerles también un llamado a la autoridad, en primer lugar, a que respete lo que por obligación está establecido en la Ley Federal de Pueblos Indígenas, de Derechos Indígenas. Esta Ley Federal, aprobada recientemente, reglamenta los derechos indígenas del Cuarto Constitucional. Es una ley reglamentaria que establece el derecho de las comunidades indígenas a elegir a sus propias autoridades, a establecer procedimientos propios y a que las decisiones que toman estos colectivos, estas comunidades, deben de ser obligatorias para las autoridades constitucionales electas bajo el otro modelo. Esta es la sustancia del artículo cuarto constitucional. ¿Qué tenemos aquí? Por un lado, una ignorancia de la autoridad municipal de Puebla, porque desconoce la Ley de Derechos Indígenas y piensa que toda la población del municipio solamente se rige por la Constitución y por la Ley Municipal, cuando tienen el mismo valor, la Ley de Derechos Indígenas, que la Ley Municipal. O sea, hay una ignorancia, en primer lugar. En segundo lugar, hay un abuso de autoridad, porque es una obligación de las autoridades brindarle a las comunidades los servicios que se requieren. Y lo que nosotros vemos cotidianamente es un abandono por parte del gobierno municipal a los gobiernos de las juntas auxiliares, de las siete juntas auxiliares. No se han hecho cargo de las necesidades de la población, hay un abandono, y cuando la población reclama esos derechos, esos servicios, esas obras, esos programas, la respuesta es la represión. En lugar de abrir un espacio de diálogo, en lugar de respetar su derecho a la audiencia, lo que hemos visto es que hay una respuesta donde se criminaliza la protesta social. Los compañeros que fueron detenidos no son unos delincuentes, están reclamando los derechos de la comunidad, y así se les debe de tratar. Sin embargo, son detenidos, acusados, se les inventan otros delitos, al final se desahoga el proceso, no se comprueban, la autoridad no presenta las pruebas de lo que los acusó, y los dejan en libertad. La autoridad judicial los deja en libertad, pero porque el gobierno municipal no presentó pruebas sobre sus dichos. ¿Qué planteamos nosotros? Uno, nuestra seguridad total a nuestros compañeros, vamos a darle seguimiento, vamos a estar pendientes de cómo evoluciona el tema. Segundo, le solicitamos una audiencia al presidente municipal sustituto para que reciba a la representación del Consejo Indígena de la Resurrección de inmediato y que se siente una mesa de trabajo para buscar causas de solución y que las cosas se resuelvan de manera pacífica. Y tercero, le exigimos a la autoridad municipal a que cese la represión, a que cese estas conductas de agresión que siempre que se utilizan, siempre degeneran situaciones de mayor conflicto. Que la autoridad abone a la tranquilidad, a la paz y que actúe con responsabilidad. Y estaremos esperando que esta misma semana nos dé una respuesta a esta solicitud de audiencia que es de manera pública, lo vamos a hacer también de manera formal, a través de un escrito, pero desde este momento le estamos solicitando a la autoridad municipal una audiencia con el Consejo Indígena de la Resurrección. Muchas gracias.